a ver ahora fíjate ahora mirá, ahí está ahora sí no pestañeo así que por favor no te vayas te lo pido por favor no te vayas me está costando un montonazo ¿sabes lo que me está costando no pestañear? y encima la ceja la ceja pará ay no no ay no la ceja